qué le dice juan aquí está el trampolín si se quieren escurrir de los zancudos no hay el mejor momento para darse el chapuzón es la única manera donde está simba de la mano porque el trato de la mano bien está el condito se va se va hasta llegar a la punta y lanzarte de allí ve la llave es que ahí está mucho fuera yo caído de allí no deja quebrar los lentes fuera yo caído pues dale pues ahí te voy a chinear yo te voy a demostrar que está obvio ya vas a ver no ya te hagas simba ah mirame parate pues parate parate como no y el cado está allá se terminan las patas ah si malta y sube malta y sube dale la zaira que ha sido la zaira o no ahhh que favor salud no se va a ir a rama conmigo no que va a ser que va a ser la cosa bueno yo he caído de aquí ay 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 dale simba dale simba dale simba dale por eso como ustedes van a morir juntos siempre pues jajajaja rs cámara ahhh ahhh dale miren simba como va subiendo yo creo que no se puede subir aquí te pueden caer dale es verdadero no hay nada no no hay palos ya reducí la zona fuera yo matado de aquí es cero yo matado de aquí digo dale no simba que pasa pues subiste no hay nada de agua no aguanta bien no aguanta porque para que no te puede subir es que ya esta listo ya quitarte los zapatos bueno si va a caerse de aquí jajaja va a ser un honor caer con ustedes dice jajaja jajaja la careza jajaja y simba simba ay pa' él se la hizo porque tenía que adelante simba le da miedo jajaja jajaja fue de tiempo a matarme jajaja 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 jajajaja jajaja 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 Video time jajaja me raye el pie pero hay algo que no grito ahí es ahorita pero lo podemos ir a hacer de vuelta de vuelta el gato juan avisa dice avisa que el golpe avisa aparte porque el golpe avisa muchachos como quieras que me lo dejes que le pasó a aquel el viento se lo llevó va por donde esta juancho vamos juancho trabado le voy a cagar con las tornillas que tiene este gato así ves no 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 el pelo que es lo que le salió el pelo atrás atrás le salió el pelo no 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 se va a quedar se va a quedar se va a quedar y y y pero el agua y y ese pedazo en freno jajaja Deje la vuelta ahí Juan! Para atrás, para atrás! Y no quiero que se quiebre? Qué feo vendido! Dije que le iba a dar la vuelta para lanzarte. Qué tapazo pegó! Sí, para voltearte a lo alto. Si va. Tengo miedo, está muy pachito. Ahí está lo mismo. Como por ahí empiezan a lo vigiles. Pare ahí! Lo mismo está todo! Quiere que lo cache! Y Chepito no lo va a intentar! Tengo miedo! Por qué pues? Dejele chimba! Dejele! Ya está listo el palo! Fuera yo, caído de ahí! Sí, caí pero yo me metí! Ahí fracasamos en la misión! Dile a ver si me puedo subir yo, soy listo! No, yo si me tiraba y no me da miedo! Pero lo que pasa es que los tres ya juntos allá! Fuera el camarógrafo a tirarse ahorita! Fuera! Fuerte! Por eso decía yo que se iba a ir a tirar! No, no va a poder! No, no va a poder! Es como entre los palos! Igual que usted va! Casi es mono también! Si, casi es mono! Y no le dolió el golpe! No! A veces solo me picó! Solo le picó! Y que era cangrejo o punche? No! Los cangrejos muerden! Y los punche pican? Los zancudos pican! Por eso decía yo! ¡Fuera la Simba a tirarse de allá ahorita! Dele por Simba! ¡La llanta a ver! ¡La llanta! Por dios! ¡Ah! Y esa es la galleta que iba perdido! Iba perdido! Iba perdido! Fuera Simba a mojarme a mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos por la mera! ¡Déjamele camarógrafo! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Miren! ¿Este sí es mono? Sí! ¡Mono! Ya no lo pasan! ¡Ah! Elia se va a caer! No tiene miedo que se quiebre esa rama Estoy seguro Que ustedes no saben que en el suelo no va a pasar No le digo que se va a caer pues Pero el suelo no pasa Pues si, yo está seguro Ya está escrito ya Pero no sabemos si se va a caer de cabeza Carrita Carrita Carta, disquete Demos la para el camarógrafo El hombre es dinamista Este está por allá La gloria Simba Esto es el que nos pasa Hasta aquí nomás Sí, hasta ahí era que nos tirábamos nosotros Los íbamos tirados Qué bonita pista aquí arriba Sí Sí Agarres solo con las patas Miren Miren lo que anda allá Veo un puto donde anda a nadar Un Titanic Bueno Bueno pues dele pues camarógrafo Vuelte gato De aquí arriba se ve bajito Pero alto De allá se ve bajito Sí Vuelte gato Vamos a sentir si se golpea Yo Quien en vida fue El fiñado Camarógrafo Elías Hay problema Oiga pique pique No entierras la cara No entierras la cara Vuelte Puede enterrar un gran chafán Jajaja Vaya Juan Después va la misión de José José Vamos Para el equilibrio Pues Simba Para el equilibrio Ah El equilibrio Vamos a ver qué tanto equilibrio tiene Vamos a ver eso primero entonces Vamos a quitar los apates entonces Bien cómodo está allá arriba va camarógrafo Buena vista cachando me cae encima Yo debajo de usted Vamos a ver pues Simba Va desparramando esas grandes patas Ay que equilibrio Simba La boquita como Ay Estuvo así de caerse Yo voy aquí a Rolly y ya ¿Como vas a creer que empezaste? Mira Bueno Vamos a descolgarlos pues Bueno pues Háganla de monos pues Quédalo con las patas Cabe las patas Se piensa que va a caer de cabeza Oh Más pachito el tiro Vale así concluyó la misión también nuestro amigo camarógrafo Falta de José Más pachito para tirar el equilibrio Y la Mariel ahí Y Juan ¿Usted no iba a hacer el equilibrio? que no bailaba en una pata bueno entonces eso lo vamos a ver en el próximo video